Bueno, pues vamos a hacer la del día 9 Aquí tengo mis papelitos Disculpen que esté sentada, pero la verdad estoy Muy agotada Física, mental y todo No doy para más, ¿saben? Pero aquí estamos, ¿verdad? Y bueno, esta es metas Esta es la palabra de hoy Y bueno, espero que todas sus metas Se cumplan, se hayan cumplido Este año, lo que queda De este año, y si Te quedó alguna por cumplir Ojalá el próximo año sea Un gran año para ti, que todas Las metas que te propongas Este, que tengas Este, fijas, ¿no? Que sean unas metas Fijas y concretas y que Todas esas ideas Todas esas metas que tengas Se cumplan Que se lleguen a realizar Mis mejores deseos, la verdad Y bueno, pues esta fue la palabra del día de hoy Metas Bueno, pues aquí está mi esfera Del día de hoy Que fue la palabra Juegos y metas Y ya saben que estamos en colaboración Con el canal de Elda Por ahí estará En la parte de abajo Y bueno, este El día de ayer tuve que bajar el video Por cuestiones técnicas Y este, ¿qué les iba a decir? Pues fue la palabra luz El día de ayer Este, ¿qué les iba a decir? Pues nada, espero que esta Navidad Este año nuevo, este año que entra Tengan mucha, mucha luz Que todos los proyectos que tengan Pues por realizar Este, sean iluminados Por lo que ustedes quieran Por la gracia de Dios Por la gracia del universo Por ustedes mismos Por como ustedes crean Este, y piensen que Puedan Tener un mejor año Que este año que entra Sea lleno, lleno de luz Para ustedes Y bueno, muchísimas gracias Por ver este video Cuídense mucho Nos vemos el día de mañana Y Pues nada Muchas gracias a todos Adiós Gracias a todos Gracias a todos